Si os gusta la música que habéis acabado de escuchar, no podéis olvidaros de pasaros por el canal Dishman Pro que os voy a dejar el enlace en la descripción para que se paséis, para que se suscribáis, para que le comentéis, para que le deis un fuerte like. Si os gusta este tipo de música para bien escucharla, para rapear, para ponerla en vuestros vídeos de fondo podéis hacerlo. Eso sí, no olvidaros de al menos en la descripción o decirlo en el vídeo que estáis utilizando su música. ¿Para qué? Para darle apoyo a ese pedazo de músico. Dicho eso, sigamos con el vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bueno amigos, pues nada, deciros que perdonad que haya tardado tanto en subir un vídeo. Es que no he podido. Os puedo decir 20.000 excusas, pero es que realmente no he podido y cuando he podido no he tenido mucho ánimo. Y eso hay que tener muchas ganitas para grabar los vídeos. Pero bueno, aquí estamos ya. Hemos regresado. Tenemos muchísimas novedades, muchísimas ideas para hacer muchísimos más vídeos. Y bueno, no me enrollo más. Como habéis visto en el título, en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros lo que hemos hecho para conseguir tener unos pasminis de estos que están ahora de nuevo en los gambaretes. ¿Ven? Y como podéis ver ya, aquí están ya colocados. Lo tenemos en un 4 en una. La más grande, la de 40 y tanto. Y en la de 40 en cristal óptico, las dos de arriba. Y estas dos valen las pequeñas. Una tanto esta de las hibridas de pinto y las tres de abajo de neocaridina. No se las hemos puesto porque son pequeñas y con los filtros mochilas que tenemos pues se van a apañando. Así que bueno, pues hemos puesto en estas cuatro solamente. Y así nos vamos a quedar tanto en invierno porque nos va a ayudar a la recirculación de lo que es el gambario, ¿vale? Y eliminar todos los restos que haya por el sustrato. Y oxigenar muchísimo más el agua porque la superficie se va a mover muchísimo más con la corriente ya que son de 600 litros bora cada aparato. Y en verano lo que vamos a hacer, como estáis viendo aquí, las burbujitas lo que vamos a hacer es hacer que salga más, meterle mucho más aire al agua para que haya, para que se oxigiene mejor. Vais a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos el regulador, ¿vale? Simplemente si abrimos más, fijaros, la caña que da es alucinante. Voy a ver si se ve mejor desde aquí porque la superficie es una locura. Bueno, se va a ver muy bien. Y si vamos bajando, vamos regulando, vamos regulando. Lo podemos dejar incluso así. Ahora mismo así está bien, ¿vale? Bueno, seguimos con el vídeo. Muy bien, pues este es el aparato, ¿vale? Como podéis ver en la imagen. Son 15 vatios, mueve 600 litros por hora. Y como podéis ver, pues aquí te dice que es para el movimiento circular de en tu acuario, para oxigenar, en fin, para que haya corriente. Te dice cómo tienes que ponerlo, que no lo saques, que lo tengas dentro de lo que es el acuario, ¿vale? Y bueno, pues me ha costado... 6,95 era su precio, pero me ha costado la mitad. O sea, que me he llevado 4 por el precio de 2. O sea, 2 por 7 son 14. Por 14 euros he cogido 4 subversibles, ¡pum! de estos. Por el precio de un pan mini, que viene a hacer lo mismo. Realmente, incluso es mucho más potente y más grande. Damos paso al aparato ya en sí. Es una cabeza de poder, digamos, con sus chupones. Vienen muy, muy bien. Tiene una pinta de ser un aparato robusto. A mí físicamente me da mucho la atención el tema de los chupones. Estos son súper fuertes. Son unos chupones súper fuertes. Vale, esto digamos que es la cabeza. Se viene una bolsita que la abrimos. Que la muestro por aquí. Un cable largo que es de agradecer. Sobre todo para los que tenemos estantería y los enchufes los tenemos debajo. Y aquí en la bolsita, pues, tienen unas piezas que os las explico, ¿vale? Esta pieza, pues, como podéis saber, es la que viene aquí, ¿vale? Que en un futuro quiero alargarla. Buscar un tubo más largo. Pero bueno, de momento va muy bien. Este codo es para este orificio de aquí. No sé si lo podéis recoger, ¿veis? Este orificio de aquí. Porque trae también otro tubo. O mira, si queréis utilizarlo... Esta es la salida, pero esta es otra salida. Si queréis podéis, pues, digamos que enfocarlo más hacia arriba. Para que me haga mala superficie, más hacia abajo. O simplemente, una de las piezas que te trae también es un tapón para anular. Yo lo voy a anular directamente. Solo quiero una salida. Entonces, lo anulo directamente, ¿vale? Esta pieza, pues, esta pieza es un regulador de aire. ¿Por qué? Porque también te viene un pequeño macarrón. El cual, si quieres introducir lo que es oxígeno en el acuario, quitamos este tapón que viene aquí, ¿veis? Y queda esto libre. Entonces, metemos lo que es el macarrón aquí. Y en el otro extremo introducimos este. Es muy fácil. Abres, sale más aire. Cierras, sale menos aire, ¿vale? Haciendo de simple y sencillo. Muy bien, entonces, el tapón lo utilizamos. Está un poco duro, cosa que es buena, porque así no nos va a molestar a la hora de que se salga sin querer o haya algún problema. Y, bueno, ahora es la parte del tuneo, porque esto es lo que ya no viene. La siguiente podría valer para cualquier acuario, pero nosotros tenemos ambas. Entonces, no nos vale. Y para darle un toque también biológico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un prefiltro que hemos comprado. En Aliexpress te venden 4 o 6 por 1 euro o 2 euro, porte incluido, ¿vale? Es súper económico. Es muy, 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 muy fino. Así que aquí las crías no van a tener problema ninguno. Es que no se ve. No se ve el orificio, ¿vale? Y, pues, muy sencillo. Cogemos, introducimos, casi entra presión. Casi entra presión, ¿ves? Y no nos hará falta utilizar ni presillas, porque queda así, espectacular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para darle un toque, como he dicho biológico, vamos a introducir algunos canutillos ya ciclados de otros aguarios. Muy fácil. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 7. Vamos a utilizar 3 y 4, por ejemplo. Este que es más grande, pues utilizamos otro más. Bueno, ahí tenemos uno pequeñito. Vamos a utilizarlo, ¿vale? Un poco más. Como habéis visto, esto lo vamos a guardar para los otros que tenemos. Y, pues, introducimos. Listo, se acabó. Por ahí no entra ni el vidote una gamba, nunca mejor dicho. ¿Vale? Y ahí tenemos, pues, unos canutillos que nos van a ayudar biológicamente a filtrar. Bueno, así tendríamos ya montado lo que es el pad mini del chino. ¿Vale? Y nos habrá costado, ya os digo, unos 3,5 euros aproximadamente, haberlo montado. ¿Vale? Ya os digo. Os enseño los precios. Ahora, si queréis, os enseño la factura. Y lo bien que funciona, pues, funciona bastante bien. Deciros que yo, desde que el compañero Rafa, de Aquarius Pro RG, me dio un secretito, que pronto saldrá en un vídeo. Pues, pues, lo que hago, porque esto trae un poco de lubricante, pero no mucho. Lo que siempre hago es, cuando compro algo nuevo, ya aprovecho. Y, pues, utilizo vaselina neutra de la farmacia. Para lubricar lo que es el motor, ¿no? Ahí. Con esto, ¿vale? Introducimos aquí. ¿Veis? Y, pues, esto que sobra, lo cojo. Aquí no se desaprovecha nada y le doy un poquito por aquí. Que también me gusta que vaya eso lubricadito. Y, bueno, esto te quita de ruido lo que no hay en los escritos y rinde muchísimo más, por supuesto. ¿Vale? Lo introducimos de nuevo y cerramos de nuevo. Ya está listo para la instalación. ¿Vale? Ahora lo que os voy a mostrar es esta urna. ¿Vale? Como veis aquí está el agua totalmente cristalina. Tiene un color perfecto. Lleva unas 24 horas aproximadamente con este aparatito. Esta urna y las de arriba también. Que las de arriba también empezaron a fearse. Pero como veis ya están totalmente cristalinas. ¿Vale? Las gambitas están de un lado hacia otro. Están contentas. Eso se ve a lengua cuando una gamba no está bien. Está quieta, está apagada. Las antenitas se les caen hacia abajo. En fin, no se ven que esté bien. Y os voy a enseñar un vídeo de cuando instalé este. Como estaba el agua. Está muy mal. Porque con el filtro mochila no daba basto. Este acuario. Ha estado bien durante unos meses. Pero los últimos meses ya no me gustaba. Lo estuve hablando con unos compañeros. Por nuestro grupo de WhatsApp. Y lo estuve diciendo. Es que no estoy nada contento con la filtración. He barajado poner los Paz Mini. Pero ya os digo. Los Paz Mini vienen a salir unos 14 euros. Más gasto de envío. Lo más barato que puedas encontrar. A lo menos son 14 con gasto de envío incluido. Y como habéis visto. Entre los filtros. Los pre-filtros. Y los aparatos. Nos habremos gastado aproximadamente unos 14 euros. Poniendo los 4. ¿Vale? Y da mucha más caña que un Paz Mini. La verdad. Oye. No son Paz Mini. Pero hacen lo mismo. Si en vez de ponerle este pre-filtro. Les quieres poner el del Paz Mini. Pónselo. Este pre-filtro vale unos 20 o 30 centímetros. Y el del Paz Mini. He visto yo que de 7 o 8 euros. No bajan. Oye. Cada uno de sus bolsillos se conoce. ¿No? Entonces os voy a dejar un vídeo de cómo estaba este acuario antes. De cuando instalé un par de ellos por probar. Y ya la pasamos de nuevo. Bueno, pues ya lo habéis visto. Así que nada. Me despido de todos vosotros. Y nada. Deciros que... Eso que lo siento. Que voy a ir subiendo ya vídeo tras vídeo. Van a ir viniendo muchos vídeos nuevos. Y nada. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis. Si no estáis suscritos y queréis. Podéis suscribirse. Podéis entrar en mis redes sociales. Buscándome como Acuarios F.A. Tenemos un grupo en Facebook. Donde puedes entrar. Exponer todo lo que quieras. Si tienes preguntas. Si tienes algún conocimiento que quieras que los demás sepan. Si quieres compartir fotos de tus acuarios. En fin. Luego también tenemos un grupo de WhatsApp. Que es una comunidad que la verdad es que hay muy buen rollo. Y también podéis ser parte. Si queréis. De esto. Dicho esto. Facebook, Instagram. Por donde queráis. Menos Twitter. Twitter no me gusta. No lo utilizo. Me podéis localizar. Hasta el siguiente video. Amigos. Chao. Adiós. 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 Adiós.